Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel, Él es mi amigo más fiel, Él es mi amigo más fiel. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Bajo el fuego del Espíritu Santo, ven junto a tu familia y experimenta el poder de Dios en tu vida. Cada día Dios tiene una palabra para ti. Esta es una invitación de la Primera Iglesia Evangélica Unión Cristiana de Chile. Estamos ubicados en la población Chile, Avenida Manuel Bulnes 2337, en la ciudad de Arica, Chile. Porque Cristo la salvó, por eso canto, yo canto, aleluya. Búscanos y síguenos en Facebook como Templo Bulnes y dale un me gusta y recibirás todas nuestras noticias al instante. Para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.iglesiaunioncristiana.cl Ya estamos de regreso en tu programa, Las Pisadas del Maestro, a través del 96.5 FM Radio Proclamación. Bien, Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor. Ya estamos en la parte final. Hemos escuchado esta maravillosa alabanza. Hemos escuchado también la enseñanza de la palabra del Señor que ha tenido en esta noche para nuestras vidas. ¿Qué más decirle? Agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido, especialmente a mi persona, de poder estar realizando este programa en esta hora de la noche. Invitarle, no es cierto, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche, nuestro programa de radio, y los días sábados de 12, mediodía, hasta la 1 de la tarde. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga y que tengan buena noche. La primera iglesia evangélica Unión Cristiana de Chile presentó su programa Las Pizadas del Maestro. Le invitamos a sintonizarnos por esta misma radio emisora todos los días, lunes, miércoles y viernes, de 21 a 22 horas, y los días sábado de 12 a 13 horas. Gracias por su sintonía y que Dios... Gracias. Gracias.